Ahora mismo se acaban de retirar de mi casa 12 madres aquí y reunidos. Nos estamos uniendo como madres, como familiares, como todos, unidos por el mismo dolor. Vengo aquí a decir que estamos haciendo escritos de inconformidad, de todo el más proceso que se ha hecho con el pueblo, de todo el más proceso que se ha hecho con los que están encarcelados. Necesitamos que miren a su pueblo, que escuchen a su pueblo, todas las cosas que se han hecho mal hechas en el proceso. Esto es una respuesta del Tribunal y Supremo. Estos son cosas indignantes y respetuosas. Son cosas que no se deberían hacer. Esto del Consejo de Estado, del Consejo de Estado, respuesta del Consejo de Estado. Otro papel, otro papel. ¿Qué institución de Cuba atiende al pueblo el Poder Popular? Le voy a escribir al Poder Popular. No se ha manifestado en nada. No ha ayudado al pueblo en nada. No apoyaba a esas madres en este momento difícil. En nada. En nada. Escuché en el noticiero, los otros días, los máximos dirigentes del país, que iban a aprovechar las redes para promover el turismo. Promuevan el turismo. Está abierto a promover el turismo. No, que por las redes a promover el turismo. Háganlo. Yo la voy a coger las redes para llamar a las instituciones del país. Para la injusticia que se cometen. Para la injusticia que se cometen. En el 94 hubo un estallido social. Igual que el del 11. Tienda rota. Viviría en la rota. Todo el mundo le par la calle con la inconformidad que había en ese momento en el periodo especial. No había comida, no había arroz, no había jabón, apagones. El pueblo salió, se manifestó. Todas las tensiones que el pueblo tenía las soltó. Rompieron la virilera, todo. Llegó el comandante fiel a la manifestación. Los escoltas. Él dijo, no tiran un tiro. Fueron las únicas palabras. Yo estaba aquí. Nadie me lo contó. Yo estuve aquí en el 94. No tiran un tiro. No se le dio un palo a nadie. No se le dio una pistola a nadie. Ahí no se sintió un tiro. Y no es eso. Ahí no se procesó a nadie. Lo mismo que pasó aquel 11 de julio. Pasó en el 94. Y no se procesó a nadie. ¿Qué están haciendo las instituciones? Eso fue un estallido social. El 11 fue un estallido social. De la inconformidad que tenían todas esas personas. Tenían hambre, tenían necesidad. No tenían zapatos, no tenían ropa. No había medicina. Salieron a manifestarse y no crearon violencia. La violencia vino del otro lado. Y no se dice, están inculpados esas personas a condenas de 20 años. ¿Qué están haciendo? Dejaremos caer las cartas en todas esas partes para que no nos manden un papel. No nos manden un papel. Es para que nos reciban, para que nos escuchen. Ninguna institución del país ha escuchado ninguna. Ninguna institución del país no ha escuchado ninguna. ¿Qué parte de Cuba le responde al pueblo? ¿En qué organización le responde? Consejo de Estado. Todos los canales, todos los canales. Así en vano. Vamos a insistir porque nuestra familia, nuestra sangre es la que está presa. Vamos a insistir. Vamos a insistir. Pero no nos manden un papel. Denos una respuesta. Llámennos. Atiéndanos. Nadie nos ha atendido. Los únicos. Y arriba eso. Que no nos atienden. Que estamos en la reclamación, en la desesperación. Los acosos. 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 Si alguien nos ayuda, acosos. Acosos. No. Están haciendo las cosas mal. Están llevando los procesos mal. Entiendan que están llevando los procesos mal. Necesitamos que los escuchen. Las madres. Los padres. Las tías. Las hermanas. Nos estamos uniendo. Nos estamos uniendo. Con el mismo dolor. Nos estamos uniendo. Para llegar a la verdad. Porque es injusto lo que están haciendo con esos jóvenes. A mí. El dinero del abogado. Me lo trajeron los universitarios. Mira. Con el abogado. Porque yo vivo con cuatro muchachos aquí. Y como mi problema es de muchas madres. El problema de Saibí. El problema de la León contra el Sijo. El problema de Hermitalia. Muchos problemas. Atiendan los problemas por los que organización atiende los problemas del pueblo. Las necesidades. Todos los problemas del pueblo. ¿Quién los atiende? Necesitamos una institución que no nos diera la cara para que nos atienda. Que nos den el frente. Dejaremos caer las cartas esta semana en todas las instituciones. Para que nos atiendan. Si no nos van a atender. No nos reciban las cartas. Y ya. Oye. No nos vamos a atender. No nos reciban las cartas entonces. Vamos a llevar las cartas. Para que nos llamen en cualquier momento. Para que. Una explicación. Nosotros queremos una explicación. Nosotros merecemos una explicación. Porque están abusados delitos que no son. Se trabajó mal todo eso. Se trabajó mal.